Hola, me llamo Alba, estoy en la actividad de todo papás de Madrid y uso la homeopatía habitualmente para cuando he estado embarazada, para las molestias del embarazo y ahora con el bebé las uso para los dientes, las he usado para subir las defensas al niño y también para cuando tiene eucólicos de bebé.